Ya estamos de regreso aquí en su programa, todo incluido, y estamos platicando con parte del elenco de Hashtag Capitán Otelo. Comandante Otelo. Comandante Otelo, perdónenme. Dos horas platicando y todavía no me lo puedo aprender. Les dije que yo era muy malo para la memoria. Sí, sí. Muy, muy malo. Se nos avisó. Se nos avisó cuando tomas mezcal. Por eso, vámonos a ver esta cápsula de información y regresamos para que nos vuelvan a dar toda la información de en dónde se están presentando, qué días se van a presentar y sus redes sociales para que lo sigan. Vamos. Hola, bienvenidos a la sesión de espiritualidad. Yo soy Ros Ishkanath y hoy vamos a traer un ritualito para atraer la abundancia. Este ritual se llama duerme y atrae el dinero. ¿Qué vamos a hacer con el ritual? Bueno, primero voy a explicar. El ritual siempre tiene que ver con la intención del cual nosotros estamos para hacer nuestra nuestra cosecha. Si tú dudas de tu intención o sobre todo le pones algún cierto parámetro, muy probablemente sí se haga, pero no muy como que hiciste que hicieras porque el universo trabaja de muchas formas. Universo, Dios, ser espiritual, el que tú o como tú quieras llamarlo, ¿ok? Vamos a hacer el ritualito. Yo te indico las cosas que vamos a hacer. Antes de irte a dormir, en un papelito, pon la cantidad de dinero que tú estés necesitando. Obviamente que una cantidad que sea bastante crédula para ti, que sea congruente para ti. Y entonces lo escribes en un papelito, lo doblas, lo pones en un sobrecito. Este sobrecito lo vamos a poner debajo de nuestra almohada y antes de dormir siempre vamos a estar con esta emoción de que el dinero ya está dado. Siempre yo te recomiendo que digas, doy gracias al universo por liberar este dinero que está destinado para mí. Y repite tres veces gracias con esta emoción de que el dinero ya está para ti. Recuerda que los rituales tienen mucho, mucho que ver con la intención y con la emoción que nosotros le estamos dando a estas imágenes al universo. El universo va a encontrar las múltiples formas para que se te dé el dinero o el viaje que necesites o ese dinero que necesitas para pagar tus deudas. Es decir, yo te recomiendo que todos los días digas gracias al universo por ese dinero que es dado y que ya está liberado y que obviamente ya no tengo en mis bolsillos. Con esta tranquilidad y esta confianza de que el dinero ya está depositado a tu cuenta. Yo te sugiero mucho que en el día, en las cosas del día, ya no lo dudes, simplemente suéltalo y si tienes de alguna forma y una duda solamente di, ese dinero ya está otorgado para mí. Recuerda que el universo va a tener las formas más maravillosas para hacértelo manifestar. Así es que no importa cuántas noches pueda ser, yo sugiero que son entre tres, cuatro noches y verás cómo el universo empieza a manifestar su gran creación a través de ti. También recuerda hacer este ejercicio constantemente porque te recuerdo de que tú eres el creador de tu vida. Tú solamente estás para pedir para vivir esta maravillosa vida que es la experiencia de vivir y por supuesto que el universo está totalmente a tu servicio. Así es que es un ritual muy pequeño, sabes, escribes la cantidad, lo pones sobrecito abajo de tu almohada y sobre todo tu intención de que el dinero ya está dado con mucha gracia y con facilidad. Así es que te recuerdo mucho de que ahora vivas totalmente con tu creación, con tu libertad y empieces a vivir lo que siempre has querido. Recuerda ser tu amiga Ixcana y también no dejes de escribir en nuestras redes sociales los temas que te gustaría escuchar en esta sesión y yo con mucho gusto estoy aquí para servirte. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Ya estamos de regreso en su programa Todo Incluido y a ver chicos, díganos nuevamente las fechas en las que van a estar aquí en un teatro y dónde los pueden ubicar en las redes sociales, las de ustedes también. Las fechas son 2, 9 y 16 de septiembre, a las 8 de la noche en un teatro, Nuevo León 46, en La Condesa. ¿Qué más? A las redes sociales son Operantes Teatro y Tres Garcias Producciones. Tres Garcias Producciones, Operantes Teatro y Hashtag Comandante Hotel. ¿Y la pide a cuál es? A la mía en Instagram estoy como Boricua, con tres A's al final. En Twitter estoy como Karo GDO y bueno, estas son las dudas personales. Y bueno, las mías Adrián Gar, en todas las redes sociales, G-H-A-R. Y bueno, sí, recordarles, estamos justo enfrente del Parque España, estás muy escéptico, muy bien ubicado, 8 de la noche, los tres primeros sábados, 2, 9 y 16. Y que no se confíen a que es sábado. No, no, y pasa mucho, porque acuérdense que estamos en La Condesa y es una zona muy... Conflictiva. Y hay mucha gente todo el tiempo y a las 8 de la noche, si ustedes salen de su casa a las 7, no llegan. Entonces, tomen en cuenta que aunque es sábado, a veces hay tráfico, o en la lluvia, ahorita que está la temporada de lluvias, entonces tomen en cuenta eso. Siempre llueve. Sí, llueve, siempre hay tráfico ya también. Y de por sí es difícil que venga la gente al teatro y luego llueve. Vengan, vengan. Venganse con ti. Es más, mira, vamos a ver que hay descuentos para los que nos escriban a las redes sociales diciendo que vieron la información aquí en el programa, va a haber descuentos. Y esta es una oportunidad única, la vuelvo a recalcar, porque sí vamos a dar función, pero no vamos a ir de gira, pero en la Ciudad de México hasta ahorita son las únicas funciones que tenemos. Entonces, si están en la Ciudad de México, aprovechen estas tres funciones, porque son las únicas que vamos a tener. Pero que lo sigan para todos los de la República, para donde van a estar. Sí, claro. Entonces, acuérdense, es Avenida Nuevo León número 46, frente al Parque España, es aquí en La Condesa. Tomen sus precauciones, es más, es sabadito, que se vengan temprano para acá, que coman por aquí y que ya se queden listos para presentar. Aquí en la cafetería. Ya luego se van a bailar. Claro, se pueden echar vino. Pues ya se van a echar mezcal, pues ya de aquí se puede ir con 30. Ya se han encontrado. Chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y la verdad es que sí, es una obra que se antoja mucho ver. Y por aquí nos vamos a ver. Muchas gracias. Ya los esperamos en el estreno. Seguro que los esperamos en el estreno. En todos lugares. Vámonos. Pris, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, chicos. Gracias, Pris. Gracias, Gerardo, por este espacio. Y bueno, los esperamos en hashtag comandante. Y enhorabuena con este proyecto. Muchas gracias. Y que ganen el premio que sigue. Ah, por favor. Échenos las libras. Apoyo. Gracias. Nos vemos y nos vemos en el próximo programa, que es Todo Incluido por Cadena H, La Tele que une. ¡Gracias!